El misterio más grande del universo está sin duda en el aproximadamente kilo de células interconectadas que se encuentra en el cráneo de cada uno de nosotros. En los últimos 25 años hemos aprendido mucho sobre el funcionamiento del cerebro y parte de esos conocimientos se quieren volcar en la educación. Pero una cosa es aislar en un laboratorio procesos mentales como la memorización o la concentración y otro, aplicar esos avances en las aulas. Por ejemplo, aunque sabemos que la repetición ayuda a la memorización, es muy poco motivadora. ¿Cuál es el camino? Paciencia y seguir buscando respuestas a través del conocimiento y la experimentación.